PULSO INFORMATIVO 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 LE COBREN LOS 80 MILLONES AL SEÑOR O QUE EN OTRAS PALABRAS PUEDAN REMATAR VENDER EL PORCENTAJE DE ACCIONES QUE CORRESPONDE PARA COBRARSE LOS 80 MILLONES QUE VIENE A SER APROXIMADAMENTE UN 13% DEL 100% Y ESE CANAL ESTÁ VALORIZADO MÁS DE 300 MILLONES DE DÓLARES Y EL SEÑOR CRUCIDAD CUANTO TIENE DE ACCIONES 99.9 Y SU HIJO TIENE 1% Muy bien Gabriel Bustamante Fuera de lo judicial Doctor Castro ¿Hay un trasfondo político? ¿Hay intereses comerciales? ¿Hay quizás alguna digitación de las altas esferas políticas? Bueno Definitivamente este canal fue a parar a manos del conglomerado de Plural TV conformado por el Comercio de la República a través de una participación política del señor Alejandro Toledo Él puso al jefe el Indecopi Él cambió a la Cámara de Comercio donde se estaba llevando a cabo el proceso concursal lo pasó Recordemos Almeida Almeida era el secretario ejecutivo y así por el estilo empiezan a hacer y asumen la Junta de Acredidores el señor Gonzalo de las Casas ¿Pero quién es este señor? Es un experto en procedimientos concursales que viene a hacer una cosa otra cosa parece que puede hacer lo que le da la gana pero al mismo tiempo este señor era apoderado del comercio y era apoderado de la República y al mismo tiempo era presidente de la Junta de Acredidores Entonces ¿A quiénes le compraron? Al Banco Vice Sudameriz las acreencias y se la compran a Televisa cuando Televisa tenía un fideicomiso con un Banco de México sin conocimiento del señor Cruciat pese a que estaba identificado en Argentina todo es un procedimiento definitivamente vedado bajo cualquier circunstancia y mire lo que pasó anecdóticamente un minuto si me permites Rodolfo yo el 8 de marzo del año 2010 planteo una denuncia contra 56 personas que participan en una serie de hechos dolosos en el Indecopi y en todos los extraneos que estaban acá metidos en el tema en la mañana lo presento a la Fiscalía de la Nación y en la noche estaba en un programa de televisión se habían robado el expediente y después lo desperdigaron en 7 partes y dejaron prescrito en ese contexto doctor Jorge Castro no por la legal por supuesto porque en lo legal está claro el panorama ¿usted cree que el comercio el grupo del comercio va a soltar fácilmente el canal 4? así como se ha metido por la ventana tendrá que salir por ese lugar acá nosotros no le tenemos miedo a nadie ni mucho menos que estén amenazando como el señor Mome que me ha querellado a mí porque dice que lo estoy ofendiendo y estoy a punto de que probablemente en el séptimo juzgado penal este juez me sentencia porque está asustado yo no le tengo miedo a nadie igual me voy a la cárcel pues y de ahí seguiré reclamando yo soy el apoderado para reclamar las acciones del señor Crucial ¿hay precedentes como estos casos en la historia del Perú? ninguno el abogado cumple funciones de asesoría en este caso de ninguno de ninguno nunca y además no tiene pues por qué tener el comercio y la república el 80% de la información el monopolio mire usted la cantidad de avisaje de cosas de convenio puede poner un ministro sacar un ministro puede hablar de conga va o conga no va puede subir al presidente en su encuesta la puede bajar puede subir al otro puede ser lo que le da la gana y eso hay que evitar hay que cortarlo de una vez muchas gracias al doctor Jorge Castro Castro abogado de José Enrique Crucía también a Gabriel Bustamante y a José Antonio Aguilar a ustedes amables oyentes por su sintonía permiso Radio San Borja presentó Pulso Informativo con Rodolfo Lara garantía de periodismo combativo veraz e independiente Pulso Informativo con Rodolfo Lara una producción del Grupo Gamiro con Rodolfo Lara y a José Antonio Aguilar con Rodolfo Lara y a José Antonio Aguilar y a José Antonio Aguilar